Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traigo un video de Argentina y también un caso extra al final, ya les adelanto. Y la verdad es que me topé con este caso de casualidad en Twitter desde el usuario MarianaR31, que según su perfil es una trabajadora de prensa de varios medios de Tucumán. Y me pareció interesante hacer este caso porque a pesar de que es un hilo de Twitter, se hizo viral y la noticia es bastante sorprendente por cómo se fue desarrollando la situación. El primer tuit de Mariana empezaba de esta manera. El otro día fuimos a hacer una nota a una familia que había sido asaltada en su casa, atada, amordazada y tomada de rehén. Cuando terminamos subimos al auto y José Gallardo, el camarógrafo, me dijo, aquí hay algo raro y tenía razón. Este fue el primer tuit que yo leí. Me había comentado mucha gente también en este hilo. Y yo creo que con este primer tuit ya te llama la atención como para leer. Y es más, hasta la fecha de la grabación de este video contaba con 5200 retuits y más de 53.000 likes. Esta es la historia del extraño robo en Tucumán. A medida que voy a ir contando la historia van a poder ver los tweets de Mariana sobre este relato. Yo no voy a seguir la redacción de los tweets así como están escritos en la mayoría de las veces, sino que lo voy a ir comentando como un video más. Pero ustedes pueden pausar el video si es que quieren leer específicamente lo que ella escribió. Y todo el crédito para ella y su investigación. Vi en los comentarios que dicen que supuestamente la historia es falsa. Pero yo por lo menos busqué en los medios donde ella trabajaba y parecían medios fidedignos. Pero de esto vamos a hablar también al final de esta historia. Según Mariana, el 25 de febrero de este año fueron notificados con su equipo sobre un robo y una toma de rehenes en Tucumán. Y como ellos son periodistas, fueron a hacerle una nota al padre de esta familia que sufrió este hecho. Cuando fueron al lugar, el padre dio una explicación de cómo se desencadenó la situación. Dijo que supuestamente él estaba manejando. No se aclara si él estaba cerca de la residencia o dónde fue que pasó esto. A esta altura se supone que los delincuentes ya dentro del auto le dijeron que maneje hasta su residencia. El tercer criminal, que es al que estaban esperando cuando estaban dando vuelta a la manzana, fue el que le apuntó con un arma y lo obligó a entrar a la casa. Vale la pena aclarar que los otros dos delincuentes se quedaron en el vehículo en todo este tiempo esperando que se realice el robo y para escapar de manera más rápida. Una vez dentro de la residencia, según este relato, fueron directamente a la habitación de su hijo y ahí fue cuando uno de los criminales le obligó al padre a esposar con precintos y a amordazar a su propio hijo y después meterlo al baño. Luego fueron a la habitación de la esposa y de nuevo obligó a este señor a hacer lo mismo que hizo con el hijo. O sea que la madre y el hijo estaban amordazados dentro del baño. Algo importante que hay que mencionar en esta historia es que unos días atrás esta familia y específicamente la esposa de este señor había recibido 10 mil dólares para que guarden este dinero. O sea que esta sobrina les confió estos 10 mil dólares a esta señora. Dato bastante importante porque cuando la familia estaba amordazada y el señor estaba con los delincuentes fuera del baño, ya en la sala o en alguna parte de la casa, él le dio este dinero a estos criminales porque era el único dinero o la cantidad más grande de dinero que tenían, que eran los 10 mil dólares que esta sobrina le había confiado a la esposa del señor. Después de darle el dinero, este delincuente le obligó a subirse de nuevo al auto y según la versión del padre, manejó hasta una localidad llamada Camino del Perú donde un cuarto delincuente los estaba esperando con dos motocicletas. Cuando los delincuentes se bajaron del vehículo, uno de ellos se fue hasta la rueda del auto que era del señor, del padre de la familia y supuestamente desinfló una de las ruedas y así se fueron con el dinero, agarraron las dos motos que estaban ahí y se fueron. Mientras tanto la esposa estaba desatándose dentro del baño y aunque ella declaró que no sabía si los delincuentes seguían en la residencia, tomó coraje y salió del baño gritando pidiendo ayuda y ahí fue cuando los vecinos llegaron a auxiliarlos. Cuando el esposo llegó a la casa, ya estaban los vecinos, la esposa e hijos desatados y aquí pasó algo particular. En la escena, los delincuentes dejaron un bolso que contenía lo que utilizaron para amordazar a la esposa y al hijo y supuestamente el esposo le dijo a su esposa que la policía aseguró que ese bolso no servía como evidencia entonces le pidió que lo tirara a la basura y ella hizo lo que el esposo le dijo. Ahora, aquí el hilo se vuelve un poco más confuso porque si ese bolso se había tirado a la basura podemos asumir que sería fácil recuperarlo, te vas a la basura, agarras el bolso y ya está. Pero lo que después yo entendí con este hilo es que esta nota que ellos habían hecho sobre esta toma de rehenes no fue en el día, sino que habían pasado inclusive más de una semana de este hecho y después la esposa como estaba desesperada porque se le había robado los 10 mil dólares de la sobrina entonces se empezó a comunicar con los medios de comunicación para poder contar la historia y ver si es que se les podía capturar. Entonces eso hay que tomar en cuenta porque cuando yo leí el hilo también dije ¿y por qué no se fue a la basura? y agarró de nuevo el bolso, al parecer no. Esto fue muchos días después. Mariana, la periodista, también cuenta en este hilo que la esposa se veía genuinamente afectada por lo que había vivido. Ella lloró mientras la entrevistaba y contaba con miedo cuando recordaba haber visto al delincuente con un arma en la cabeza de su esposo y obligándolo a amordazarla. Que el delincuente era muy agresivo y que cuando entró al baño fue cuando vio que su hijo también estaba ahí. Hay que darle crédito al camarógrafo de esta historia que fue él el que pensó que la situación era muy extraña según este hilo de Twitter. Mariana cuenta que cuando terminaron la nota José Gallardo, el camarógrafo, le dijo el esposo está involucrado, fue un autorrobo. Y si se analiza el relato del señor y los relatos de los testigos en esta historia hay varias situaciones muy extrañas. Primero la rueda desinflada los delincuentes habían desinflado la rueda o sea que sacaron la tapita de la rueda y se tomaron el tiempo para desinflar esta rueda. O sea que no fue que pincharon la rueda o le dieron un disparo porque tenían armas acuérdense o le sacaron la llave al señor para que no los pudiera perseguir. Alguien, uno de los delincuentes se fue hasta la rueda, le sacó la tapita y se empezó a desinflar. Perdón que me ría pero si esta historia es real después vamos a hablar de eso pero si esta historia es real es muy ridícula. Además, el señor contó que él tenía un inflador de ruedas en la balijera que utilizó para inflar la rueda de nuevo y así volvió hasta la casa. Segundo, lo segundo obviamente que llamó la atención era el tema del bolso el bolso que uno de los criminales se había olvidado y que después el esposo le dijo a su esposa de que tirara la basura porque la policía supuestamente dijo que no iba a servir como evidencia y que obviamente de ahí se podría haber conseguido ADN con fibras de pelo o huellas dactilares también y obviamente esto hace ver lo culpable que era este señor. Y tercero y quizás lo más importante de toda la situación los 10 mil dólares que tenían guardado y que nadie sabía sobre la existencia de ese dinero. Solo la sobrina la señora y el esposo. Además hacía solo días de que habían recibido ese dinero y es como que muy conveniente te dan el dinero que es una buena cantidad de dinero y que después entran a asaltarte. Es como muy conveniente. Y efectivamente el camarógrafo tenía razón. Esto había sido un autorrobo. Con la presión de la fiscalía el hombre confesó todo. No había dos delincuentes esperando en el vehículo sino que todo fue planeado por este señor y un amigo suyo. Y la razón que él dio dijo que supuestamente fue porque él estaba lleno de deudas cosa que ni la esposa ni el hijo sabían. La esposa pobrecita si es que ella no es culpable porque hay mucha gente que duda también sobre la inocencia de la esposa pero según esta periodista dice que ella no estaba involucrada y pobrecita ella que además de que tuvo que pasar por todo eso de haber sido amordazada ese terror de estar en el baño de pensar que podrían matarte y de verle a tu esposo sufriendo también ella tuvo que enterarse que el esposo había planeado todo esto con el amigo. Y lo peor de todo como dijimos hacerle pasar a tu propio hijo por esta situación. Es una locura. Vamos a hablar de el dinero. En este hilo no se explica muy bien sobre qué pasó con este dinero pero me hace suponer de que este señor pagó sus deudas porque acuérdense desde que ocurrió este hecho hasta que los medios se hicieron eco por lo menos según como cuentan en este hilo y cuenta Mariana en este hilo pasaron una a dos semanas. En esas dos semanas el señor habrá gastado el dinero para pagar sus deudas y además le habrá dado un porcentaje también a su amigo que fue el que ayudó en este hecho. Lo que a mí me hace dudar sobre la veracidad de este hilo que se hizo viral en Twitter es que Mariana la periodista en ningún momento da nombres lo cual a mí me parece bastante raro porque según la historia este hombre fue condenado fue imputado inicialmente después fue condenado por haber confesado y una vez que alguien confesa un hecho ya no hay derecho de privacidad o de que no se sepa el nombre. Entonces lo que sí me parece muy raro de este hilo es que no tenga ningún nombre me hace como dudar de la veracidad pero bueno vi los medios de comunicación donde trabaja ella y ella siendo una periodista al parecer bastante respetada no sé no sé por qué no mencionó los nombres de las personas pero bueno. Al final de este hilo de Twitter ella menciona que la esposa quien ya había pedido el divorcio estaba necesitando ayuda por dinero que tenía que devolver pero no dio ningún medio de ayuda para esta mujer. también lo otro que me hace dudar sobre la veracidad de esto. No sé ustedes díganme en los comentarios qué les parece esta historia pero igual no se preocupen esto no se termina acá porque vamos a hablar de una segunda historia que tiene en parte relación con esto de fingir y me pareció una historia bastante interesante para contar en este canal y es La desaparición de John Darwin. Esta historia es increíble y tiene que ver en parte como la historia inicial de este viral de Twitter por eso les quería contar encontré esta historia y dije no esta la tengo que poner en el canal pero como no es tan larga entonces viene súper bien con esta historia corta del comienzo y ahora esta. John Darwin nació el 14 de agosto de 1950 en Inglaterra él era profesor de universidad estaba casado con Ann y tenía dos hijos llamados Mark y Anthony con su esposa con quien se casó en 1973 comenzaron un negocio de renta de habitaciones para esto en el año 2000 ellos compraron dos residencias en el Seaton Care Group que restauraron para que funcionara como una especie de Airbnb las habitaciones tenían dos camas pequeñas cada habitación tenía dos camas y los inquilinos compartían obviamente esta habitación con otra persona y tomemos en cuenta que esta era una inversión bastante importante para esta pareja no solo porque compraron dos residencias sino que porque inyectaron mucho dinero para que este lugar se vea bien y funcione como un mini hotel o un Airbnb no sé cómo se le llamaría o un motel podría ser también o hostal y esto lo hicieron con dinero de préstamos de bancos dos años después lastimosamente no le fue muy bien al negocio no estaban teniendo muchos inquilinos entonces empezaron a tener una deuda bastante importante con todo lo que habían gastado pero el 21 de marzo del año 2002 John Darwin desapareció la última vez que lo vieron fue cuando estaba andando en su canoa en una zona marítima de la ciudad tenemos que decir también que como después de dos años de haber empezado este negocio de alquiler de habitaciones no le fue muy bien ambos estaban teniendo trabajos fijos el señor tenía un trabajo la esposa tenía otro trabajo y cuando él no llegó a su trabajo ese día ahí fue cuando alguien algún jefe algún encargado algún coordinador de su trabajo reportó la desaparición cuando la investigación se inició las autoridades hicieron una búsqueda masiva en toda la costa marítima de un aproximado de 160 kilómetros pero lo único que se encontró fue uno de los remos que utilizó esa mañana con la canoa al día siguiente parte de la canoa fue encontrada entonces las autoridades definieron que John Darwin había tenido un accidente en este océano y que ya no estaría con vida la verdad era que John Darwin fingió su desaparición y por los próximos años vivió en una de las habitaciones del negocio que tenía con su esposa que eran para rentar pero habían como aislado de esta habitación y ellos fueron muy inteligentes porque la habitación donde estaba John era la que la pared tocaba a la residencia donde ellos vivían entonces ellos pusieron una puerta ahí y de esa manera John podía pasar a la casa cuando no había nadie no había ni amigos ni familiares ni había gente de las autoridades y cuando alguien se iba a la casa él simplemente se escondía en esa habitación de vuelta además poco después de que la investigación haya concluido la esposa pudo recibir un aproximado de 300 mil dólares del seguro de vida de su esposo porque como lo habían considerado muerto pudo sacarse un certificado de defunción habían pasado los meses John Darwin seguía viviendo en una de las habitaciones de alquiler cuando uno de los inquilinos llamado Lee Watrop lo reconoció y le preguntó ¿acaso tú no tendrías que estar muerto? a lo que John le respondió por favor no le digas a nadie y este hombre no reportó a la policía haberlo visto porque no quería haberse envuelto en nada así que simplemente dejó pasar esta situación y no le contó a nadie un año después para febrero del año 2003 la noticia de la desaparición de John Darwin ya no estaba en los medios de comunicación entonces en secreto John se mudó de nuevo a su residencia con su esposa sin que nadie se diera cuenta como el tiempo había pasado John y su esposa pensaron que todo estaba bajo control John empezó a usar un documento falso con un apellido diferente que era John Jones y con este documento en el 2004 sacó un pasaporte real bajo ese seudónimo para asegurarse que el plan si iba bajo control y no fueran descubiertos entonces la pareja decidió salir de Inglaterra y mudarse a otro país y decidieron que la isla de Chipre era la mejor opción entonces compraron pasajes para empezar a buscar residencias en donde vivir no hay reportes de la pareja después de esto pero se cree que después de esto ellos se fueron a vivir a la isla de Chipre hasta mayo del año 2005 que un pescador dijo haber estado en contacto con John quien para ese momento estaba usando el apellido Williams ese encuentro fue realizado al sur de Inglaterra pero el pescador no tenía ni idea de que se trataba del desaparecido John Darwin cuando John volvió a la isla de Chipre estuvo la mayor parte del tiempo encerrado en su casa utilizando internet y así conoció en secreto a una chica de Estados Unidos sin que su esposa supiera a la que le pagó un pasaje para conocerse en noviembre del año 2005 John Darwin hizo tres viajes uno a Inglaterra luego otro a Gibraltar que ahí fue donde él se vio interesado en comprar un catamarán de 50 mil dólares y luego de vuelta a la isla de Chipre cuatro años después de la falsa desaparición de John Darwin la pareja consideró a Panamá como un potencial lugar para seguir escondiéndose el 14 de julio del año 2006 ellos viajaron hasta Panamá y acá pasó algo bastante particular ellos se fueron a ver propiedades entonces la agencia de bienes raíces obviamente no sabían que estaban lidiando con John Darwin un desaparecido de Inglaterra además estamos hablando de Panamá en Latinoamérica y ellos le habían sacado una fotografía a esta pareja y subieron a internet o sea que de manera super inocente esta empresa de bienes raíces sacó la foto y subió a la página movetopanama.com que obviamente se enfocaban en clientes extranjeros y esta foto salió en internet pero obviamente no llamó la atención hasta después de un tiempo ellos compraron una residencia en este país pero antes tuvieron que para poder generar el dinero tuvieron que vender una de las casas de alquiler que tenían y justamente la que vendieron fue la que estaba al lado de su residencia oficial la que usaban en Inglaterra y fue así como un medio de comunicación de Inglaterra en febrero de 2007 descubrió sobre la pequeña puerta construida en una de las habitaciones que conectaba con la residencia de los Darwin esto les llamó la atención y decidieron investigar aún más pero hasta ese momento no se sospechaba nada sobre la falsa desaparición de John Darwin poco después se registró un envío de dinero a Panamá que era del mismo monto que la venta de la propiedad de los Darwin y hay que tomar en cuenta y hay que mencionar que todas las transacciones iban a nombre del hijo de la pareja de Mike Darwin quien había sido registrado como el nuevo dueño de las propiedades la ambición de la pareja era mucho mayor ellos decidieron vender la propiedad de Panamá la que recién habían comprado también la casa en la que vivieron por casi toda su vida en Inglaterra vendieron esa y la segunda residencia de alquileres y ellos lo que querían hacer era comprar un pequeño hotel en Panamá ellos iban a vivir ahí y también iban a crear como un complejo dedicado a andar en canoas que irónicamente era la misma manera en la que John había desaparecido en su momento o fingió la desaparición ahora lo que pasó a continuación fue que la esposa estaba en Inglaterra porque estaba negociando las ventas de estas propiedades que tenía ahí y también tenía que mandar el dinero hasta Panamá para poder hacer la compra y John estaba en Panamá cuando la esposa estaba en Inglaterra empezó a hablar por teléfono ella estaba en su trabajo y uno de sus compañeros de trabajo escuchó una conversación de ella con su esposo donde hablaban sobre este hotel de Panamá él reportó esto a las autoridades y así se inició una investigación que comprobó que hubo envíos de dinero a Panamá y también otras transacciones y viajes sospechosos de la esposa a pesar de que había se había iniciado una investigación sobre la falsa desaparición de John Darwin no fue así como fue capturado sino que en ese momento Panamá estaba cambiando sus leyes y había implementado una nueva ley de visados y como ellos querían abrir este hotel en Panamá ellos tenían que tener una visa de inversionista pero la nueva ley decía que ellos tenían que pasar por un control y monitoreo en el país de origen o sea ellos tenían que pasar por un proceso en Inglaterra y como el pasaporte de John tenía este apellido Jones y él sabía que tenía el riesgo de que lo capturaran de esa manera entonces él hizo un plan viajó hasta Inglaterra apareció en una comisaría y ahí él fingió haber tenido amnesia cuando llamaron a la esposa ella estaba en Panamá ya había viajado a Panamá le dijeron que su esposo había aparecido de la nada y que no se acordaba de lo que había pasado en los últimos años y la esposa le dijo al oficial que ella estaba sorprendida y contenta de que su esposo estaba con vida obviamente la investigación para ese momento ya estaba avanzada y no les creyeron así que ambos fueron arrestados por fraude de seguro de vida luego se descubrió que el documento falso que Darwin utilizó en esos años el de John Jones el nombre falso pertenecía a un niño que había nacido en 1950 el mismo año que John pero que este niño había fallecido poco después de nacer John Darwin fue condenado a 6 años y 3 meses en prisión mientras que su esposa Anne Darwin fue condenada a 6 años y 6 meses en prisión sorprendentemente más tiempo que su esposo que prácticamente fue el culpable de todo pero según las autoridades Anne era una mentirosa compulsiva era como más peligrosa y fue la que al final cobró el seguro de vida pero igual me parece como medio injusto que le haya aunque sean pocos meses me parece no sé me parece injusto los hijos de la pareja no fueron condenados pero sí llegaron a ser bastante criticados por la sociedad y por los medios de comunicación y uno de ellos al parecer desapareció el 6 de diciembre dejando una nota encriptada en su computadora que era dirigida a su novia con coordenadas que llevaban a un aeropuerto pero como el hijo no estaba bajo ninguna investigación criminal las autoridades mencionaron que no hay ningún reporte real de desaparición sino que simplemente se mudó a otro país bueno hasta aquí los casos del día de hoy espero sus comentarios aquí abajo me interesa mucho la opinión de ustedes sobre el primer caso quiero saber si ustedes creen que es una historia real o es una historia falsa yo estoy como en el medio no tengo por qué dudar de esta persona no sé quién es pero me imagino que va a ser una periodista respetada pero quiero igual saber la opinión de ustedes será que lo hizo por likes o es una historia real de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales también a Elia Stigarribia en producción general y a Subia Assad en edición en la semana